Desde la Comisión de Administración Pública en el Congreso del Estado se analizará el trabajo y las funciones que se desempeñan desde diversas dependencias, esto con la intención de fusionar algunas de ellas o inclusive desaparecerlas. Así lo dio a conocer la diputada panista Patricia Jiménez Delgado. Acordamos empezar a revisar cada una de las dependencias, ver qué funciones son las que se tienen, hay algunas dependencias que a lo mejor no deberían de estar o a lo mejor se deberían de fusionar con otras, hay algunas dependencias que las funciones se duplican con otras y a la hora de que hay un problema, como vemos hoy lo de los peces, nadie se quiere hacer cargo. Entonces este tipo de situaciones las tenemos que venir revisando perfectamente bien y que realmente no se estén echando la bolita una u otra, ya sea municipal, estatal o federal. Ese tipo de situaciones no deben de pasar, hay que resolver las cosas en Durango, hay que avanzar, hay que quitarnos ya de donde estamos de seguir siendo ese estado pobre que nos tienen tachados y bueno, no por nada, ¿verdad? Entonces sí, tenemos mucho trabajo, al menos las dos comisiones que yo presido estamos ya en ese acuerdo, hay otra comisión que estamos en la de ecología, también es otro tema importante, nosotros ya presentamos una iniciativa que es por ejemplo de los terrenos del parque, hay muchos temas. ¡Gracias!